En México, los colegios siguen cerrados, así que el curso escolar arranca con clases por televisión para los alumnos de preescolar primaria y secundaria. En un país tan desigual, las autoridades han apostado por este medio la televisión que llega a un mayor número de hogares, pero no ocultan que temen que haya abandono escolar. En México, más de 30 millones de alumnos empiezan la jornada escolar con este gesto. Sin clases presenciales, el gobierno mexicano ha alcanzado un acuerdo con canales públicos y privados para difundir contenidos educativos. Para Perseo, la televisión no puede sustituir a un profesor. Porque tú tienes una duda y puedes preguntar, y aquí, como le preguntas a la tele. Su madre es la encargada de evitar que se distraiga. Con sus animalitos, o que quiere jugar videojuegos. O ya me dio hambre, entonces ya se distrajo y ya vino a la cocina y ya se perdió un pedacito. De acompañarle en algunas actividades. En educación física, por ejemplo, y lo hago solo, y entonces a veces les da flojerita. Y de trasladar vía WhatsApp sus dudas a la maestra, que una vez a la semana revisa lo hecho en casa. Las materias que han realizado, se los tenemos que mandar por correo a la maestra. Jenny logra compaginarlo con su trabajo y ha podido comprar un ordenador para que su otra hija continúe sus estudios de diseño gráfico. En México, sin embargo, todavía hay millones de hogares donde no llega bien la señal de televisión, ni mucho menos la de Internet. Más de dos millones y medio de alumnos ya han abandonado sus estudios este año y su número podría multiplicarse el curso que viene si las escuelas permanecen cerradas.